¿Cuál es la importancia de usar el gel bacteriano? ¿Cuál es la importancia de usar el gel bacteriano? El gel bacteriano de papanicolao, el módulo de densitometría ósea, que se van a dar 20 pases, y la mastografía. Son los tres estudios que ahorita estamos ofertando. Independientemente, la promoción es para ellos, pero todo público puede llegar. Si te das cuenta, inclusive trabajadores del municipio se les ha dicho que pueden acudir. Este es precisamente exclusivamente para el mercado.